El Ministerio de Educación Nacional te invita al segundo foro virtual Juntos para Avanzar. Un espacio virtual para profundizar en las oportunidades, retos y desafíos derivados de nuestro compromiso por lograr mejores y mayores condiciones para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Acompáñanos en nuestro segundo foro y hablemos de planeación educativa, integración curricular y enfoque STEMMAS. Conectémonos para que construyamos juntos desde preguntas movilizadoras y estudios de caso que enriquecen nuestra práctica. Nos vemos a partir del 30 de junio.